Buenas tardes, les damos la cordial bienvenida a este cuarto foro de preservación del patrimonio y por los que se están integrando a la jornada del día de hoy. Ya empezamos con mesas de discusión y ahorita vamos a empezar con una serie de ponencias y de conferencias referentes a estos trabajos. Por lo que le doy la bienvenida al doctor Everardo Garduño con su ponencia Sitios Históricos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a poner el timer ahí para que... Bueno, antes de empezar la charla sobre el tema específico al que me invitaron, yo me quedé con un comentario ahí arriba, a raíz de todo lo que había escuchado. No escuché mucho porque tuve que salir al hotel a recoger algunas cosas. Y yo me quedé con algunas inquietudes que quisiera expresar ahora, brevemente, rápidamente. Y que tiene que ver con la importancia del concepto de cultura, al cual algunos de nosotros parece que lo desdeñamos. Parece que decimos, no me interesa la teoría, me interesa la práctica. Como si pudieran estar... o como si estuvieran desligadas, ¿no? El concepto de cultura es tan importante que nos puede llevar por rutas diferentes a prácticas completamente diferentes en el campo de lo cultural. O bien, asumimos a la cultura desde la perspectiva de la ilustración como un conjunto de conocimientos, destrezas, artefactos que se pueden exhibir y que exponen algún aspecto de las tradiciones de los pueblos y que se albergan o se alojan en colecciones, bibliotecas, museos, galerías, etc. O bien la concebimos desde su perspectiva antropológica como producto de la actividad humana o como la actividad humana misma que tiene que ver con la producción de símbolos, ¿no? Como una actividad humana que está mediada por un entramado de símbolos. Por una parte, por la primera parte, nos podemos llegar a considerar o equiparar a la cultura con la tradición. De la otra parte, podemos reconocer la importancia que tiene la innovación en el que hacer cultural o en atender la producción cultural también como innovación. Por una parte, podemos ver a la globalización como nuestra enemiga, como nuestro contrincante. Por otra parte, podemos entender a la globalización con algo con lo que los pueblos, los sujetos, los individuos negocian, resisten, utilizan. La cultura común, desde la primera perspectiva, podemos entender a la cultura como herida de muerte, como un proceso de pérdida, que está en proceso de muerte por toda esta tendencia de la globalización. Pero por otra, podemos verla también como producto de colectividades creativas, persistentes, que tienen agentes o individuos que resisten y que son reconocidos en las teorías, incluso en la teoría del control cultural de Bonfil Batalla. Según Bonfil Batalla decía, existe un ámbito de cultura, ciertamente de cultura impuesta, pero también existe un ámbito de cultura autónoma, en lo cual no estoy muy de acuerdo. Pero existe un ámbito de cultura apropiada. Y eso tiene que ver con el componente creativo de agencia del sujeto. Con la primera excepción, podemos considerar que estamos frente a colectividades, culturas en riesgo, y asumirnos como los salvadores, los que tenemos que llevar a cabo acciones de rescate de esas culturas. O bien, reconocemos la necesidad de atender la perspectiva émic, es decir, la perspectiva del otro, lo que el otro dice y reconoce como su propia cultura. De esta otra manera, de la primera manera, veremos, no sólo a la globalización, sino a toda una serie de procesos vinculados a la globalización, como es la digitalización de la cultura, como nuestra enemiga, como nuestro contrincante, sin darnos cuenta que en ella podemos tener un gran aliado, y que requerimos de saber leerla, de saber atenderla. De ahí, los trabajos que se han hecho en el campo de la investigación sobre cibercultura. Podemos creer, entonces, que lo digital, que el mundo cibernético, como lo dice Vargas Llosa, es nuestro enemigo. O sea, Vargas Llosa tiene un ensayo por ahí, donde está en contra de los libros electrónicos. Pero, por otra parte, podemos atender a las investigaciones, como la realizada por García Caglini, en la que reconoce la necesidad de atender las nuevas formas de leer, como lo fue en su momento la producción del libro, que se oponía al pergamino. Fue una elaboración, una innovación del pergamino, y mucha gente se resistió al libro. Podemos ver al celular, también como nuestro enemigo, nuestro contrincante, como lo hace Oye. Dice, hemos ganado en comunicación, pero hemos perdido en socialización. Porque nuestros hijos se sientan a la mesa y se ponen a chatear y no nos atienden. Sin embargo, eso nos lleva a ignorar la importancia que tiene este elemento, este dispositivo, para los migrantes en contextos hostiles, en atmósferas hostiles, en donde albergan, alojan, una serie de referentes culturales que tienen que ver con su lengua, sus contactos, su música, su geografía, etc. De esta manera, el primer concepto nos puede llevar a aferrarnos a esa perspectiva ética, a la del especialista, que luchamos a contracorriente, que luchamos en contra de la globalización, que luchamos en contra de las instituciones culturales, que luchamos por fondos. O bien, nos consideramos un poco más humildes, como actores, como indagadores de lo que el otro dice o quiere, en términos de lo que él considera verdaderamente cultura. Es decir, no se trata de luchar a contracorriente, se trata de luchar con la gente en sus procesos de negociación y de agencia frente a la globalización. Ese era mi comentario, era raíz un poco de lo que se estuvo diciendo, de lo que se estuvo discutiendo. Y bueno, enseguida pasamos ya al tema que nos ocupa, que es el de los sitios sagrados. Déjenme decirles... ¿Funciona? ¿No funciona? A ver, ¿hay operadora ya? Bien, les comento que lo que yo les traigo son una serie de... es el resultado de dos proyectos de investigación. Uno que se hizo precisamente aquí en Tecate, y que va desde Tecate hasta el Valle de Guadalupe, y es la identificación de sitios de relevancia simbólica, que igual los especialistas se identificaban como los sitios sagrados, los pueblos indígenas se identifican como los lugares con historia. Estos lugares se identificaron, fueron cerca de 26 sitios que se identificaron, que consideraban los pueblos como relevantes, como importantes para ellos simbólicamente. Y el segundo proyecto que tiene que ver con la identificación de sitios en la zona Cucapá, en la zona Pai Pai, en la zona Quilíhuac. Le damos a la siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden ver la territorialidad de los yumanos antes de la colonización, y los yumanos, a los cuales pertenecen estos grupos indígenas, los propios Kumiay de aquí de Tecate, abarcaban desde el norte de Arizona, parte del sur de California, hasta el desierto central de Baja California, por supuesto pasando por el norte de Baja California. Sus desplazamientos eran tan amplios, eran tales que les permitían encontrar recursos para la subsistencia en las montañas, en las playas, en los desiertos, pero también ubicar o construir en cada uno de estos sitios lugares simbólicos o lugares o sitios de relevancia simbólica para ellos. Por eso es que podemos encontrar tantos sitios de relevancia simbólica para ellos, incluso en territorios que ya no les pertenecen, que ahora son parte de un rancho privado o de un ejido que está al lado de ellos. Aquí podemos ver cómo el territorio de los yumanos se restringió a cerca de 10 comunidades, 10 localidades, que únicamente existen en la parte norte de Baja California, que va desde las inmediaciones del Valle de la Trinidad hasta esta parte de Tecate, la frontera, y más allá de la frontera, pero bueno, el estudio se hizo nada más en esta parte. En México hay 10 localidades humanas que son a donde se restringió a estos pueblos, ¿no? Y entonces, sus sitios de relevancia simbólica, la mayoría de ellos quedaron fuera de sus territorios ahora ya asignados. Le ponemos la siguiente. A los sitios a los que me refiero, a los sitios a los que me refiero, son básicamente, empezando por la zona de Cucapá, voy a referirme a muy pocos de ellos, ahí básicamente el río y el mar, que son sus principales vecinos de este grupo de Cucapá. No, de la entrada. Le atrasa. Y le bajamos al... Sí. En la zona de Cucapá, los dos elementos geográficos más importantes es el río y el mar, que están ahí a un lado de ellos. La manera en como los Cucapá explican el origen de estos dos elementos es la siguiente que seguramente ustedes la han escuchado. Básicamente se trata del mito de la ballena, que es sacrificada por un niño travieso. La ballena, en el mito de la creación de los Cucapá, la ballena tenía testículos, tenía dos testículos, uno rojo y uno azul. Al reventarle el azul se crea el río colorado, perdón, el mar, y al reventarse el testículo rojo se crea el río colorado. Ahí también podemos encontrar otros elementos como la ventana, una roca que seguramente vieron en las imágenes, con un hoyo en medio, el cual se consideraba era la puerta o la ventana a través de la cual salían las almas de los muertos. En la zona Quiligua podemos encontrar en la zona Quiligua podemos encontrar sobre todo la historia de la Sierra de San Pedro Mártir. Los Quiligua habitaban la Sierra de San Pedro Mártir. Para ellos, la Sierra de San Pedro Mártir, en donde están ubicados los picos más altos del norte de Baja California, ellos ubicaban básicamente cuatro picos grandes, el Cerro de la Botella, el Cerro del Picacho, y otros dos más, por ahí están, se me escapan, y decían que el Matipá, el dios de los Quiligua, había colocado cuatro borregos y marrones, uno en cada uno de los picos, de estos picos de San Pedro Mártir, y que la característica era que los cuernos de estos borregos y marrones eran de diferente color. El Matipá se desolla, se quita la piel, ¿no?, para hacer el cielo, y la cuelga arriba de los cuernos de los borregos y marrones. Como la piel se abomba, se viene hacia abajo, entonces le pide a un topo que entre por abajo de la tierra, por abajo de la piel, y ya una vez en el centro, con los pies, la eleve hacia arriba, y de esa manera hace el cielo. Ahí podemos encontrar otro tipo de elementos, como son las piedras hechiceras, hay dos piedras hechiceras en el territorio Quiligua, una allá arriba en San Pedro Mártir, en el Rancho de la Concepción, ahora el Dark Sky Ranch, y otra a la entrada del ejido Arroyo de León, o ejido Quiligua, que es una piedra a la cual ambas, las dos piedras hechiceras, son piedras a las cuales hay que hacerles alguna reverencia, o llevarles algún regalo para que no les caiga alguna maldición. Ahí mismo con los Quiligua, está un cerro muy grande a la entrada, un cerro muy bonito, con unas estrías, que son piedras calizas horizontales, extendidas, así son vetas de piedra caliza, extendidas de manera horizontal, y a este le llaman el cerro rayado, y esto representa a una de sus deidades muertas, que fue muerta por decapitación, la cabeza fue a dar hasta los pocitos, los pocitos quedan más o menos a unos 10 kilómetros del cerro rayado. Con los Paipay, ahí tenemos otra serie de elementos geográficos importantes, tal vez el más importante es el de Jalcutá, Jalcutá vivía en el arroyo de Jalcutá, un arroyo que lleva agua todavía, que es un lugar muy bonito, un lecho de agua muy bonito, y en el cual existen una serie de elementos, de piedra sobre todo, que refieren a la historia de este terrible monstruo, que amenazaba con el exterminio de los Paipay. Una vez que los Paipay se dan cuenta, que están a punto de ser exterminados, uno de ellos viene y le hace frente, lo mata, le da muerte, y Jalcutá al verse herido de muerte, lanza su lengua de fuego, tratando de atrapar a su victimario, la lanza hacia el norte no lo encuentra, al oeste no lo encuentra, al este no lo encuentra, y al momento de lanzarlo hacia el sur, el indio siente que lo atrapa la lengua de fuego, se quita toda su indumentaria, la arroja al fuego, y la lengua de fuego regresa creyendo haber dado muerte a Jalcutá. Los indios dicen, de esa manera es que los indios pudieron sobrevivir, quitándose su indumentaria, pero para seguir viviendo. Y ahí tengo los 15 minutos. Bueno, me faltaron algunas, pero está bien, gracias. 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 Gracias.